Hola gente, yo soy Nira Probablemente estoy muy iluminada ahora mismo Pero bueno, estoy grabando justo delante de la ventana Para poder estar con el ordenador aquí delante Porque hoy, como pueden ver en el título Vamos a reaccionar a las críticas de mi libro Que bueno, para el que no lo sepa Yo por ahora solo tengo publicado un libro Que es esta bala, esta preciosidad de aquí Y bueno, me pareció gracioso Como grabar mis reacciones Que sí que tengo que advertir que hay algunas reseñas Que ya he leído probablemente Pero hace mucho que no entro, hace meses Como que yo quise curarme en salud y dije Yo aquí no entro más Vamos a reaccionar, vamos a ver a qué se puede enfrentar un autor Cuando publica un libro Vamos a ir leyendo un poco, vamos a ver qué pasa, qué ocurre Pero vamos, que es para divertirme Yo creo que me voy a reír porque hay de todo Bueno, entramos en el famosísimo Goodreads Y vamos a buscar mi libro Puede que esto sea una señal del destino que me está diciendo No entre, no puedo, la página no responde Vale, por fin, Rakbala by Nira Strauss Bueno, aquí nada más entrar Pues para quien no conozca Goodreads Pues es la ficha del libro Aquí está la portada, Rakbala, yo soy la autora Aquí te pone la media de las valoraciones De las estrellitas, está en 3,07 Y te pone que hay 167 valoraciones 167 personas han valorado con una estrellita Y 72 reseñas Aquí la primera es una reseña mala Dieron una estrella el 12 de agosto Un día después de mi cumpleaños Puso, no, no, no Este libro no me gusta Él es un ser posesivo que hasta muy al final no acaba entendiendo Ella que si bien empezó siendo el mejor personaje de todos Acabó siendo la que más me decepcionó Y algunos me diréis que esto es humorístico Pero a mí no me hizo gracia Muy vale Y en cuanto a la parte de fantasía A ver, yo soy partidaria de la novedad De que se meta a criaturas de las más diversas Incluso de la mezcla de mitología Y aquí hay muchas exclamaciones y mayúsculas Que supongo que esto es como Amiga, date cuenta Explícalo mejor Incluso si esto es una saga Hazme entender por qué estás forjando este mundo Así desde el primer momento Aunque te centres en lo romántico Pero que me crea su ambientación Si queréis leer las reseñas más detalladas Entra en mi plan Claro que sí, un poquito de spam también Yo solo me lo voy Bien, mira Esta reseña es negativa Pero no me he sentido ofendida Porque está bien escrito No veo insultos así Ni nada exagerado Está expresando su opinión Me parece de lo más normal y correcta La siguiente es de Lady Books Dreamer Que le puso Uno, dos, tres Cinco, dos, las estrellas No, yo contando las estrellas Cinco estrellas Y ella dijo Conforme nos adentramos Entre las páginas de la novela Vamos descubriendo la Atlántida Con todo lujo de detalles Gracias a la autora Como que me siento peor Leyendo las reseñas positivas Que las negativas Como que con las positivas Me da vergüenza Dice que una de las cosas Que también le ha gustado mucho Es la forma de ser De los protagonistas Dos personas fuertes Vanientes Y muy cabezotas Que lucharán por lo que quieren Y lo que creen Que es correcto Sin dudarla C.M.Tess Que es Cristina Sin embargo A pesar de que se puede ver Un cambio en las actitudes De los personajes En muchas ocasiones La tosudez de Cora Y la brúsqueda de Caleb Me han hecho querer Dejar de leer Lo comprendo Vale Aquí hay una reseña Que en cuanto he empezado A leer la primera línea Esta sí la había leído Esta es del 24 de abril de 2020 Que fue como Un mes y pico después De que se publicara el libro Fue como una reseña así De las primeras y demás Es bastante larga No lo voy a leer todo Todo Pero sí Esta es una de esas reseñas Considero que es como Para hacer daño O ni siquiera para hacer daño Porque a lo mejor Quienes escriben estas reseñas No están pensando en el autor Simplemente en expresar su opinión Pero bueno Es un poco Un arma de doble filo Porque tú puedes decir tu opinión Como la primera que leímos arriba Pero sin pasarte Por ejemplo La primera línea dice Si os gustan las historias de Wattpad Que parecen sacadas de un fanfic Corregido por una niña Este es vuestro libro Eso no me parece correcto Que el libro fue corregido Maravillosamente Por una correctora profesional Y te puede gustar más o menos el libro La forma en que yo escribí Pero no digas que está corregido Por una niña Porque no fue así Y bueno Que no digan Que no lo leo Una de las partes dice Rakvala contempla Una realidad paralela a la nuestra En la que el machismo Está a la orden del día Todo esto se aprecia Porque cuando los machos De la Atlántida Se encuentran frente a humanos Todas las hembras Se ponen como el palo de un chorrero ¿Ves? Esto me ha hecho gracia Como el palo de un chorrero Que me imagino Que significará caliente ¿No? Porque nunca he visto El palo de un chorrero Y todos los hombres Se vuelven agresivos Es verdad Otra persona dijo Que de este libro He leído reseñas De todo tipo Tanto muy malas Como muy buenas Y por eso dudé mucho En si leerlo o no Y a mí en líneas generales Me ha gustado Pienso que el autor Ha volcado toda su imaginación En este libro Y lo ha conseguido De manera muy satisfactoria Eso es cierto Yo volqué ahí Todo Aquí una chica dice Cora Que era esta chica independiente Que no se dejaba manipular Acabó enamorándose De otro personaje De este libro Kale Un atlante Que sinceramente Aparte de estar Empalmado Medio libro Me hace gracia Pero no Kale No pasa empalmado Medio libro Sinceramente Creo que Solo Me atreví A poner que estaba Empalmado En unas escenas Así un poco más adelante No sé De todas maneras No puede ir mucho Rato empalmado Porque con el taparrabos Eso sería un espectáculo Otra persona pone Que entre que parece escrito Por una niña De 11 años Y el nombre es Brian Me planto Apenas con un 5% Leído No voy a perder el tiempo Con esto ¿Cuál es el problema Con el nombre de Brian? Pobrecito Brian Pues como Brian Americano Pero yo pues Yo lo separé Pues sí Hay múltiples razones Para dejar de leer un libro Supongo que esta es tan válida Como cualquier otra Pero creo que yo nunca he dejado De leer un libro Por el nombre del personaje A no ser que sea un personaje así Masculino Que lo quieran hacer como sexy Lo llamen Anacleto Pues Anacleto No me parece sexy A lo mejor me descolocaría un poco Otra personita pone Que cree que Caleb Es un personaje Tremendamente odioso Con unos pensamientos Muy arcaicos Y machistas Que aunque se tratan De justificar Debido a la diferencia De evolución Entre atlantes y humanos No he disfrutado para nada La verdad que Caleb Es muy odioso Sobre todo al principio Otra personita pone Que por ejemplo Cora desde el principio Le encantó Que tiene una forma De ser sarcástica Y divertida Con la que se ha reído Como una loca En varias ocasiones Lo que a mi Más ilusión Me ha hecho De este libro De Rakbala Es la gente Que me ha dicho Que se ha reído Que ha habido escenas Que le han parecido divertidas Que han pillado la ironía No quiero decir Que a las personas Que no les haya gustado No es que no hayan Pillado la ironía Probablemente la pillaron Pero no les hizo gracia Pero a las personas Que si les hizo gracia A mi eso me hizo feliz Porque una de las cosas Que yo disfruto Es como con el humor La ironía El sarcasmo Estas cositas Entonces cuando alguien Venía y me decía Es que me soltó una carcajada Con esta escena Yo Aquí dicen que Por ponerle una pega Hubo una parte del final Que no me terminó de convencer Y lo vi muy apresurado Pero se le perdona Por todo lo que me ha hecho Disfrutar esta historia Hay un segundo libro Que es la caja de Pandora Que pronto traeré noticias Sobre ese libro Aunque ya he puesto un post En Instagram Contando un poquito Y ese final apresurado Es porque esa subtrama Se desarrolla A lo largo de un segundo Y un tercer libro Con diferentes protagonistas Con diferentes parejas protagonistas Aquí hay una persona Que dice que se lo compró En ebook En oferta Sin muchas expectativas Lo único que le llamaba la atención Era lo de la Atlántida Y que piensa comprarlo En físico Cuando tengo oportunidad Esto fue del 25 de abril Elena Reseña del 25 de abril ¿Te lo has comprado en físico? Felicidades Nira Tu historia Me ha llegado al corazón Muchas gracias Lorena Aquí dicen Cora pasó de ser un personaje fuerte A perder la cabeza Por los masculinos ¿Cómo que los masculinos? Cora solo pierde la cabeza Por Caleb Que es masculino Esta persona dice Que el estilo es fácil de leer Y algunas ideas de la trama Tenían potencial Pero que es tan machista Sin nada de representación Lo de representación No entiendo muy bien A qué se refiere Con una primera persona Confusa Porque alterna Entre personajes Poco caracterizados Y unos protagonistas Insufribles Y poco creíbles La verdad es que no sé Por qué dice Primera persona confusa Pero bueno Bien Impresionante Me ha hecho volver a sentirme viva Una combinación de mitologías Muy curiosas Caleb me ha encantado Aunque Cora me ha caído Un poco gorda Lo comprendo Compré la novela Pensando que el componente fantástico Estaría más presente Al ver la portada Es verdad Pero me ha faltado Algo más en todo La historia es buena Pero me ha fallado quizás La forma de contarlo Y unos personajes Algo más creíbles Y naturales Esto es una cosa Que se repitió muchísimo Antes de yo dejar ya De mirar reseñas Porque ya me saturé Que muchísimas personas Al ver la portada Pues pensaban que era Exclusivamente O predominantemente Fantasía E incluso tirándole A fantasía épica La verdad es que no entiendo La confusión Sí por la portada Pero solo con leer la sinopsis Con ver que es una novela Ganadora de un premio De romance Y con ver el simbolito Que la editorial puso De que es fantasía romántica Yo creo que quedaba claro Que es romance Lo puedo entender Pero había muchas personitas Llegué a ver Bastantes reseñas de personas Que decían que no entendían Por qué había tanto romance Pues yo te digo Que hay tanto romance Porque es una novela De romance Dicen que tienen ganas De volver a leerla A mí estas cosas Me apasionan Mira yo ya me he llegado A creer que la gente Se lea mi libro Vale Ya como que ya lo he asumido He pasado esa fase Pero que cuando me dicen Que se lo releen Ahí sí digo Ostras Porque yo personalmente Solo me leo libros Me los releo Cuando realmente Me gustan un montón Es verdad que te saltas Las partes así Que no te interesan mucho Y vas a lo interesante Porque ya te lo has leído Pero no sé Para mí releerse un libro Significa muchísimo A ver Esto lo puedo entender Dice La autora Cuando empieza a contar Las escenas sexuales Le dedica muchas páginas A los preliminares Y juegos Para no decir nada Es decir Es verdad que hay una escenita Muy apasionada Entre Cabe y Cora Y yo he confundido en negro Fue la primera novela así Explicando un poco más Cositas Escenas un poco más Subiditas de tono Que escribí Entonces como que todavía No me atrevía A especificar luego El acto en sí Escribirlo Describirlo Lo siento por haberte Eché un fundido en negro Yo soy la primera Que cuando me lo hacen En ciertas novelas Digo Vamos a ver Aquí dicen que les encanta El inicio de capítulo Con un color Para cada personaje Por si no lo sabían Por si no han visto el interior Cuando habla Caleb Es el capítulo narrado por Caleb Es una acuarela así Con tonos azules Porque representa como el mar Como él es el príncipe de la Atlántida Y cuando habla Cora Es la acuarela en amarillo Y en ambos casos Hay un triskel Que es un símbolo celta Que tiene mucho significado De la historia Una persona advierte Advertencia No se dejen llevar por la portada Aquí dicen Que es una novela Que se lee rápido Y que entretiene Pero que el inconveniente Que encontró Fueron los personajes Que son incómodos a veces Que la exasperaban Y posiblemente por falta De desarrollo De comportamientos O diálogos Pero sí Pero que aún así Es ligera y fácil de leer Lo comprendo Pero como que Siento que no se valora tanto Leer entretenimiento Cuando una novela Simplemente te detiene Que no te hace sentir Y grandes cosas y demás No estoy hablando solo De esta chica Hablo en general Vamos a dialogar un poco Como que no se valora Como que las novelas Que son para entretenimiento Es como Es que le falta No es que le falta Es que es así Oigan que titular Me encanta ¿Qué podía salir mal En una historia Que transcurre en la Atlántida? Absolutamente nada Es que yo lo hubiera puesto aquí Más o menos en las 100 páginas Cuando Cora ya está en la Atlántida Y Caleb un poco Empieza a enseñarle El palacio Y los alrededores Y en plan Para que ella se crea Que está en el fondo del mar La saca fuera Para que vea La cúpula Que protege la Atlántida Y Cora se piensa Que está en un programa De televisión Que le están tocando el pelo Dice que no es un libro Que merezca su tiempo Hablando de este tema Ustedes cuando empiezan a leer un libro Y no les llama nada la atención O no les gusta O no les engancha O hay algo que no les cuadra Lo dejan O por sus narices Lo terminan Porque es un tema Como un poco de debate Porque hay gente que dice Ostras me he gastado de dinero Lo tengo que leer Y luego hay otras personas Como esta chica Que yo opino igual Que cuando no te gusta Tú lo dejas Es que es tu tiempo Un aplauso atónito Para las lectoras Que fueron capaces de disfrutarlo El aplauso atónito Sería algo así Hay una chica que dice Que no ha sido en sí La toxicidad de la relación De los protagonistas Lo que la ha sacado del libro Sino La grandísima cantidad De personajes Que hay durante todo el libro Las últimas 200 páginas Las he leído en diagonal ¿En diagonal? Lo que me ha hecho desconectar A trozos Ha sido La poca o nula maestría De la autora En el retrato psicológico De los personajes Sinceramente Mi intención no era hacer Ningún retrato psicológico Ni siquiera Lo escribía en plan Ah, esto es un secuestro Entonces tengo que hacer Que luego esto avance Y tal No La verdad es que no No me lo planteé así Que puede estar Más o menos correcto Y podemos estar Más o menos de acuerdo Pero la verdad es que yo Simplemente quería Una situación diferente Rocambolesca Con personajes muy diferentes Que hubiera diálogos así Discusiones SN Miss to Lovers Insta Love Quería eso Salseo Mamarracheo Por lo tanto Entiendo que Para algunas personas Como que faltara Evolución psicológica En los personajes Y como que empezó Con un secuestro De que tenía que haber Una justificación Y una evolución Pero la verdad que Como no era mi objetivo Por esa parte No me siento ofendido Ay, me encanta la gente Que hace como preguntas En medio de la reseña Como en plan titulares Y hasta el final Dice Los hábitos de Cora Desplazan a Caleb Y viceversa Son más tercos Que una mula Pero ¿Pueden sucumbir Al sentimiento Que lo sacude Cuando se miran? A esta persona Se lo regalaron Por su cumpleaños O sea Que mi libro Se le regalo Bueno Aquí está Irene Aquí no voy a ser imparcial Sé quién es Irene Recio Y me acuerdo De esta reseña Ella dice Que le encantó Ragbala Que es una novela De fantasía romántica Espléndida Y divertidísima Y puso Veo que hay gente Que no ha sabido Apreciar el toque cínico De la pluma de esa autora Que en mi opinión Es una grande Ya que consigue llevarnos Entre sus líneas Hacia un mundo lleno De personajes increíbles Y disparos Adoro al príncipe Machista Y por supuesto A corte Irene Tú sí que eres una grande Dice Otra chica Hay un par de puntos Que no voy a poner por aquí Para no hacer spoiler Que me hubiera gustado Que no se dejaran tan en el aire Si alguien quiere saber A qué me refiero Solo tenéis que enviarme Un mensaje Me da ganas de enviarle Un mensaje Y si me Me lo explicas por favor Mira Esta persona Vio una estrella Pero dice La historia es sencilla No hay tramas impresionantes Ni giros argumentales Pero te va a entretener Mira Si yo tuviera que describir Mi libro Este Que no quiero que entiendan Que yo estoy desvalorando O sea Que como que Estoy creando Valora mi propio libro No, no, no Yo amo este libro Me lo pasé increíble Escribiéndolo Y me lo he pasado increíble Con todo el proceso De darlo a conocer Al mundo Con sus partes buenas Y sus partes malas Como estamos viendo Pero que a mí Que entretengan Y que sea eso Una trama sencilla Me encanta Porque es que A mí también me gusta Leer libros Más sencillos Que sean puro entretenimiento Salseo O marracheo Mira Esta persona dice Caleb desde el principio Me ha parecido Que bajo Tanta bravuconería Escondía Un corazón No Tal cual Y vamos a irnos A Amazon Porque creo que ahí También dejan reseñas En Amazon Si que no he mirado Tenemos aquí El tapa blanda Hay 21 valoraciones Y tiene 4 estrellitas Shayla Dice que le gustó Cuando comenzó a leer Le echó un poco para atrás Que estuviera escrito En primera persona Un capítulo Por el protagonista masculino Y el otro Por la protagonista femenina Es juvenil Y un poco raro Por el argumento Pues la verdad Que yo he visto Muchísimos libros así Sobre todo tirando A juvenil New adult Y así He escrito uno y uno Por chico y chica La verdad que Es un formato Que he visto bastante Ay esta persona Pone 4 estrellas Dice Raro Al empezar a leerlo Ya quería desecharla Pero me obligué A seguir leyendo Y bueno No está mal Es diferente Le cambiaría muchas cosas Pero entonces perdería la gracia Si te gustan Los romances raros Desiguales Y con que no iras Mal habladas Cómpralo Me encanta esta frase O sea Es que yo quiero hacer Como un combo De todas estas frases Que deja a la gente Porque Ay este si lo había leído Este si si lo había leído Les he mentido Si este si Porque recuerdo perfectamente Lo de Atlantes en taparragos O sea El título de mi vida Atlantes en taparragos Me gustó La historia Una donde los Atlantes Luchan con un taparrago Y una empada Me he reído Llorado y gritado En ciertos momentos Por los burros Que son los protagonistas Ah aquí pone Tu propia opinión Es la que cuento Esta persona dice A mi hija Le ha encantado la lectura No sabe decirme algo más Oye Hija De David Especifica un poco Chicas Y esta persona dice Que la autora Es decir Yo Defiende que su intención Era ironizar y reírse Del machismo Que incluye en su obra Desde mi punto de vista La única manera De lograr ese objetivo Es hacerlo Desde una perspectiva Crítica y de reprobación Algo que no ocurre Entre las páginas De Ragbala Todas estas Muchas de las reseñas De estas negativas Que pusieron una estrellita Nada más Me supongo que es porque No puedes poner cero estrellas Que tienes que poner algo Para poder hacer la reseña Fueron de una lectura conjunta Porque si se dan cuenta Casi todos publicaron Las reseñas el mismo día Fue una experiencia Eso si lo voy a contar Fue una experiencia Un poco rara Porque se pusieron en contacto Conmigo para avisarme Que iban a hacer una lectura conjunta De Ragbala Evidentemente estamos Todo el vídeo hablando de esto ¿Por qué lo señalo? No lo sé Y que si cuando ellos Finalizan a la lectura conjunta Yo estaría dispuesta A intervenir Como hacer un chat conjunto No recuerdo muy bien Cómo me lo explicó Para si tenían dudas Y comentarios Ay yo encantada Creo que fue Pues a los poquitos meses De publicarse Ragbala Entonces yo estaba Como muy emocionada ¿No? Era la primera lectura conjunta Que yo tuviera constancia Que se organizaba De mi libro Y yo feliz Pero cual no sería mi sorpresa Cuando resulta que Nunca más se pusieron En contacto conmigo Que es una cosa que yo Te habías puesto en contacto Conmigo para avisarme De que esa lectura conjunta Empezaba Yo lo veo en redes Porque seguía a varias De esas personas Y lo veía en stories Que habían empezado La lectura conjunta De repente a mí me dejan De llegar ningún tipo De notificación No me avisan de nada Y directamente lo que hacen Todos a la vez El mismo día Poner esas reseñas Muy negativas Y algunas eran bastante Insultantes con términos Bastante como digo No constructivos Sino simplemente Como si fueran a hacer daño Directamente sin avisar Eso es lo que no me pareció Bien Siempre digo que El tema de la libertad De expresión es relativo Porque tú puedes expresarte De la manera que quieras Desde el respeto Pero hubiera estado bien Que me avisaran Sinceramente Creo que estuvo Muy mal por su parte Que me hablaran En un principio Y me dijeran Que querían contar conmigo Para cuando acabaran En el libro Y comprendo que al haber sido Una lectura conjunta Fallida Porque por lo visto A nadie que participó En esa lectura Le gustó el libro Comprendo que al final No me van a hacer Tener un chat con ellos Porque sería como un poco Un ataque Pero estuvo muy feo Y así lo digo Lo digo como lo siento Por cierto Estoy muy curiosa De qué significa Falócrata Señor diccionario Falócrata De la falocracia Relacionado con ella Ah Que defiende La superioridad Natural del hombre Sobre la mujer O da muestras de ello Con su comportamiento Machista Pero si supongo Que viene de falo Y bueno chicos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Se hayan reído Hayan entendido Que esto lo he hecho Sin fines mayores Que pasar un ratito Ver que se cuece En el tema de reseñas Y demás Y el salseo Que es muy bueno Yo soy la primera Que si una compañera Hiciera un video Reaccionando a las críticas De su libro Estaría ahí viéndolo Pero de calle Así que nada más chicos Espero que les haya gustado Y nos vemos pronto En otro